Bueno, como te veníamos contando recién, hace unos años ya que venimos caminando, transitando estos caminos, por las distintas problemáticas que tenemos como artistas visuales. La idea es asociarnos, todos los trabajadores, de los distintos espacios de las artes visuales que existen, digamos, de los artistas también, hasta gente de la gestión, de curadores, trabajadores especialistas en cuestiones de las artes visuales, a unarnos a través de una asociación para poder intentar resolver o intentar plasmar la problemática que tenemos del sector, ya sea en lo privado como en lo estatal. Bueno, la idea es que esto abarque toda la provincia, es solo acá a nivel local. La idea es que abarque toda la provincia, es una cuestión ambiciosa, pero también tenemos redes, o sea, porque ya funcionamos de hecho, digamos, no somos una asociación, pero con los años hemos generado redes de apoyo, de contención, de amistad, de distintas cosas que, bueno, vamos a darle un marco legal para poder hacer sueños, no sé, los sueños que tenemos, proyectarlo de alguna manera. ¿Qué beneficio ustedes creen que le va a dar crear esta asociación? Bueno, lo que hablábamos un poco en la asamblea hace un rato es transmitir lo que hacemos, de la mejor manera tener acceso a una jubilación, se planteaba en algún momento, a tener acceso a un pago justo, a un pago legal, que esté dentro de un marco legal, a regularizar algunas cuestiones que están irregulares, que funcionan, pero funcionan mal. ¿Cómo se pueden hacer para inscribir algunos, a los que quieran inscribirse, que no estén acá en Posadas? Bueno, mandar un mail a través de artistasvisualesmisiones.gmail.com Mandan y nosotros les enviamos todo lo que se necesita para poder ser parte. Y son todos los datos personales de uno y estamos sumándonos a través también de un dinero, ¿cómo se llama? De pagar una cuota de 150 pesos. O sea, vamos a juntar el dinero para poder pagar la asociación civil. ¿Tienen sede? ¿Por ahora se está manejando solo por redes sociales, gmail? Por ahora nos estamos manejando por redes sociales y también estamos pidiendo permisos a las instituciones, en este caso nos han cedido la municipalidad al Palacio de Mate para nuestros encuentros, pero no va a ser la sede oficial. Pero sí nos estamos juntando por ahora, no tenemos una oficial. ¿Tienen redes sociales, Instagram, Facebook? Todavía no, pero es algo que estamos planeando. Por ahora, a través del correo electrónico, ya lo estamos haciendo.